La revolución de las tecnologías ha cambiado las formas de interactuar entre las personas, ha aumentado la individualidad y ha impuesto normas de conducta que obedecen a nuevos presupuestos éticos que en algunas ocasiones pueden ser cuestionados por su falta de contenido moral. Es indispensable un equilibrio entre la ética y la revolución tecnológica con el fin de garantizar el mayor beneficio para la humanidad.